Traté de quererte más de lo que crees, pero ten en cuenta que te amé tanto. Yo rezo para que algún día seas feliz, siempre te amaré. Recuerda los buenos momentos y comparte todo tu amor con otra. Lo siento, perdóname, te quería tanto, pero tengo que irme. Recuerda de siempre, lloras y yo lloro contigo. Estás triste y te duele el tiempo todo locura. Amarás de nuevo, quiero que sepas que siempre te amaré. Lo siento, perdóname, te quería tanto. Tanto, pero tengo que irme. Recuerdame siempre. Pasamos los días juntos siendo felices y disfrutamos cada momento. Pero es hora de decir adiós y besarnos por última vez. Apóyate en los demás y mantente distraído. Lo siento, perdóname, te quería tanto, pero tengo que irme. Recuerdame, te quería tanto, pero tengo que irme.